Hola que tal amigos de la página de hoy Coahuila, el día 15 de septiembre nos vinimos a la plaza principal de Monclova Richie y Jimmy le preguntaron a todos los monclobenses que tan mexicanos se consideran, así que vamos a ver ¿Cómo están amigos? Yo soy Richie Briseño y estamos en la plaza principal de Monclova ¿Cómo anda raza? A ver, ¿son mexicanos o no son mexicanos? ¡Hola digan! ¡Viva México! ¡Monclova! ¡Eso! A ver mi reina, una mexicana que tú hagas aquí, una tontería o incoherencia ¡Usted me pendeja en la escuela! Una mexicana que tú hagas... ¡Una incoherencia! ¡Porno! 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 ¡No amiga! ¡Viva México cabrones! ¡Hola amiga! ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo te llamas? Devani de Ciré Devani, ok Devani, te voy a hacer una pregunta ahorita en este día tan mexicano ¿Qué es lo más chingón de ser mexicano? Todas las culturas, los bailes ¿Las culturas? ¿Cuántas culturas? Pues todo, o sea, todo lo que hay aquí Todos los paisajes, la gente, ¿verdad? Sí, es bueno Ahora, aviéntate un grito mexicano, así con el sombrero Y a ver que te salga bien bonito ¡Una, dos, tres! ¡Ahí! Kevin, Cristian Oye, como mexicanos, todos somos una mexicana ¿Qué mexicana haces tú como mexicano día tras día? Te... Aprender a fumar, ya no sé qué nada ¿Cómo, cómo, cómo? Dímelo ¿Tú? Debemos gritar que yo al porno ¡México! ¡Viva México! ¡Juan! ¿Cómo? ¡Juan! ¿Y acá? ¡Manuel! ¡Manuel! Ok, oigan, estamos aquí celebrando ser mexicanos Pero para ustedes, ¿qué es lo más chingón de ser mexicano? Convivir con la gente de nuestra tierra ¿Cómo? Convivir con la gente, estar con nuestra gente Convivir, es chida la raza, ¿no? Simón ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Comida Estar con nuestra gente, los taquitos mexicanos Todo lo típico de todo México, lo que tiene Su mezcal, su cerveza, sus fiestas Todo lo que nos acordece de México ¿Se ve que eso mienta por ocho, ¿verdad? Nada más poquito Ya vienen entrados ustedes Va, una, dos, tres ¡Viva México, cabrones! ¡Eso, eso! Lidia, ¡Viva México! Oye, amigo Todos somos una mexicana Siempre hacemos una mexicana Como mexicano ¿Quién? ¿Qué? Mexicana haces tú A ver, ¿cómo? Hay, amigo No, no seas incoherente, amigo Échame un grito mexicano ¡Viva México! Andrés Andrés ¿Y el bebé cómo se llama? Paco Paco ¿Es tuyo? Ahí, lo traes aquí Con toda la gente Bien Oye, ¿qué es lo más chingón de ser mexicano para ti? Tener bebé Bueno, a ver, ustedes, ¿qué onda? ¿Qué onda? Anda, carnalera, a ver, aviéntense de todos Un grito mexicano a la cuarenta tres, ¿va? ¿Qué onda? ¿Cómo es? Pues, un grito mexicano Así, viva México, ¿va? ¡Una, dos, tres! ¡Viva México! Ey, ¿de dónde son? La calle La Progreso La Progreso Está la P1 Está la P1 El campanario ¿Qué se come en el campanario? Pura comida Con Francisco Luna ¿Y con? María Lourdes Muy bien Estamos celebrando ser mexicanos Y pues, estamos haciendo una pregunta A toda la gente que anda por aquí ¿Qué es lo más chingón de ser mexicano? Pues, de que soy mexicano, 100% ¿Y qué es algo así que digas tú? Esto, nomás los mexicanos lo podemos hacer, hombre Ey, híjole, híjole ¿Cómo? La libertad que tenemos los mexicanos La libertad de expresión Y la libertad Y pues, como en México no hay dos No hay dos, ¿va? Exactamente, como en México no hay dos Y todos nos la pelan, ¿no qué? Ey, jajajaja Sí ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Va a ver, a ver amiga Me voy a ir con ella ¿Cómo te llamas? Jennifer Jennifer A ver Jennifer ¿Qué es lo más chingón para ti de ser mexicana? No, pues De comida Todo, todo Todo, todo A ver, ¿qué vas comiendo? Un bonite Un bonite ¿Qué acuerdas, señora? No, no, a ver, contigo, espérate A ver Entonces, ¿para ti la comida te gusta? Sí, de madre De madre Muy bien, tamales, pozoles De todo De todo ¿Tú, amiga? Yo, me llamo Katrin 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 Oye Katrin, ¿qué es para ti lo mejor de ser mexicano? Ay Ay, los pitudos, no Los hombres, los hombres, no Que la tengan bien menos Ay No, porque me siento mamá Oye, te va a ver tu mamá No, pues Ya sabe lo que tiene Ya sabe lo que tiene Eso Eso Empoderada Claro Claro, oye ¿Y qué más, a ver qué más? Pues Ya no pienses en los hombres, mijo No, no, ya no La chévere No Pues me gustó mucho la comida Se nota Es que oye La comida Pues es algo Claro A ver ¿Qué modele? ¿Qué modele? ¿Qué modele? Va Eso eso estás perdiendo Cabrón Porque me acaba de dejar mi novio Natividad del básquet Amigo Somos mexicanos Y hacemos incoherencia y tonterías Una mexicana Que tú hagas Hacer pipí en las banquetas Bien mexicano tú Según tú Y no te llevo a la policía Casi me cachan y casi me roban al bote, al tambo Aunque yo quería ir a la basura, pero creo que al tambo ¡Arrega México! ¡Viva a todos los que vivieron! ¿Alguien otra vez? ¡Ajú! ¿Qué perra tú? A ver, sí, dime la bandera Ensíllamelo Vuelta, vuelta, vuelta Chantal Chantal, Chantal Oye, a ver, ¿qué es lo más chido, lo más bonito de ser mexicano? Todo Todo A ver, ¿qué te gusta? La comida Los tacos, las hamburguesas Ándale, aunque bueno, la hamburguesa no es mexicana, pues los tacos sí Sí, los tacos Bien ricos, ¿va? Sí Va Ahora, ¿te puedes aventar un... A ver, véngase, véngase ¿Te puedes aventar un grito mexicano, un viva México? Sí A la cuenta de tres, los dos, ¿va? Una, dos, tres Viva México Ella está, porque anda vestida de chola, esta amiga No, amiga, no, o si no, anda vestida de chola Sí, sí Oye, amiga, ¿cómo te llamas? Ana Ana, ¿y tú? Hacenet La chola Muy bien Oye, Hacenet, ¿qué es lo más chido, más chingón de ser mexicana? Los vatos Los vatos, ¿cómo te gustan los vatos a ti? Altos y vaqueros, si alucines Altos y vaqueros Puro prieto Puro prieto Así bien cholotes Bien cholotes, pues sí, así sí vas a conseguir a mí, yo creo No, muy bien, bien cholotes y bien prietos, dicen Acá chacalones Sí Les gustan que estén tatuados y que fumen mota No, tampoco no Tampoco Uno, dos, tres tatuajes, pero no tanto Bueno, está bien Alondra Oye, amiga, tú como mexicana y como muchos mexicanos, ¿qué mexicanada haces tú como mexicana? Yo como mexicana, pues no sé, pero he visto que mi mamá pone los frijoles en los vasos de yogur y a veces posar el refri, pues no, o sea, no son frijoles Yo creo que también la harina en la bolsa O sea, guardar cualquier cosa así, en otra cosa que no es, en el refri o así ¡Viva México! Juanita Montes Juanita Montes y el pequeñín, vienen bien vestidos mexicanos ¿Qué es lo más chingón para ti de ser mexicano? Pues todo en sí Por ejemplo, el que hagamos nacido en México, algo muy bonito, pero de verdad que somos mexicanos todos los días, no nada más que el día de hoy A ver chiquitín, un viva México ¡Viva México! ¡Eso, otra vez! ¡Viva México! Amigo, estamos aquí en la plaza principal de Moncloa con... José Guadalupe José Guadalupe Él es el Tyson Él es el Tyson, eso A ver, modelame tu vestimenta de hoy, a ver qué onda ¿De qué vienes? A ver Oh, yo vengo de mariachi De mariachi De mariachi con... muy bien, sí Tomina con mina Esta me la llevo la obra, pues trae mezcla y todo el pedo ¿Y qué tal cuando sale? No, ahí es otro pedo, ahí es otra cosa ahí Va, oye, ¿te puedes aventar un grito mexicano? ¡Viva México! Así ¡Qué extraño a mí es! ¿Por qué, amiga? ¡Viva! ¡Por qué, amiga! ¡No! ¡Contéstale! ¡Contéstale! ¡Por qué! ¡Por qué lo extraño! Porque me da bacano, ¿cierto? ¡Regresa, mi amor! ¡Te extraño, chiquita! ¡Oiga, también el mío que regrese porque lo extraño chingos! De Zacatecas, Jonathan ¿Eres de dónde? De Zacatecas ¿Qué andas haciendo aquí? Trabajando ¿Trabajando en dónde? En una empresa de aquí mismo ¡Ah, qué bien! ¡Dime qué es lo más chingón para ti de ser mexicano! ¡Dime qué gano! Que nos gusta la cheve de a madre ¿De qué? ¡Nos gusta la cheve! ¡Nos gusta la cheve! A ver, ¿y trajiste ahorita? No, porque no nos dejan entrar aquí Pero... Bueno, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa? ¡Ah, pues los antojitos! ¡Antojitos! A ver, ¿tú qué eres de Zacatecas? ¿Qué está rico allá? ¿Qué dirías tú? ¿Eso es mexicano? ¿Te hacía de morir? Las tortillas torteadas con un chile de molcajeta ¡Eso! ¿Y qué te gusta el chile? A ver, amiga ¿Qué es lo más chingón de ser mexicana? La es Zacatecana Ah, también es de Zacatecas también tú? Sí, de Zacatecas Ah, muy bien, bueno, pero pues Zacatecas está en México A ver, dime qué es lo que más disfrutas de ser mexicana ¿Ser mexicana? Sí, pero de qué es lo que más te gusta Los chingones ¡Los hombres! ¡Viva México! ¿Y les gustan los hombres? Bien Sí, los hombres Ahí están disponibles las chicas Zacatecas Zacatecanas para que quieran Den su número WhatsApp a lo mejor aquí Agarrando un coahuilense Fernando Lozano Oye, tú como mexicano ¿Qué mexicana haces siempre? ¿Cómo hacemos mexicana? Pistear todos los días Jessica Flores Jessica Flores Jessica Flores por acá Edwin Arvarez Y acá la pequeñita ¿Tú no hablas o sí? No, está bien Ok, aquí en este día tan mexicano que estamos celebrando todos Les voy a hacer una pregunta ¿Qué es lo más chingón de ser mexicano para ti? Lo más chingón de la comida ¿Tú qué consideras que es lo más chingón de ser mexicano? Pues que somos los más chingones de todo el mundo Eso Échate un grito mexicano Brandon González Oye amigo, como todo mexicano Debes de hacer algo Una mexicanada ¿Cuál es tu mexicano favorito? ¿O por qué lo haces? Pues La que se me viene a la mente No, la verdad Calentar Agua en la estufa ¡Viva México, amigos! Viva Vicente Venir aquí a la plaza Caminar No sé Es lo que hago Sí, típico mexicano Sí, típico mexicano ¿Grito mexicano? ¡Uh, uy! Con Daniela Espinosa Pura praera, ya saben ¿Qué es lo más chingón de ser mexicano? Ah, la pinche comida de las viejas de aquí Este, avienta tú un grito mexicano, ¿va? ¿A la cuenta de tres? A la cuenta de tres Bueno, un viva México A la cuenta de tres Una, dos, tres ¡Viva México, cabrónme! Eso A ver, por acá Vénganse, vénganse Gracias, Dani A ver, ¿ustedes dónde vienen? Colinas ¿De dónde? La colina De colinas Ok, oigan ¿Y allá qué comen? O sea, ¿qué hay? ¡Vá tan gratis! Sí, una pura pinche en acá La L A ver, ¿y cómo bailan en colinas? ¡Vá! ¡Échense! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Viva México! Ven aquí, me regalan una rosa Porque nadie me regala nada ¡Extraña a su ex! ¡Sí, se llama Isaac! ¡Se llama Isaac! A ver, ¿cómo, amigo? Ven, ven Ven aquí te vamos a Aquí te lo voy a regresar a tu novio A tu novio Aquí te lo voy a regresar Yo soy conquista Yo soy cupido A ver, a ver A ver, ¿qué le harías en esta ¿Qué le dirías a tu novio este 15 de septiembre? Cuando tengo novio ¡Ah! ¿Entonces para qué? A su ex A su ex A su ex Bueno, ¿qué le dirías a tu ex? Nada, pues que la extraña y que deje a su novia ¡Ah! Regresa No le vas a hacer brujería No, no, así Ya le he visto Ya le he visto Muy mal, muy mal Muy mal ¿Eres mala? Para olvidar ¡Bruja! Para olvidar a mí Es que regalenme una rosa y confíqueme Yo te voy a que lo regreses A ver, a ver Alejandra Dime, ¿qué es lo más chingón de ser mexicano? Pues todo Todo Todo, a ver, pero ¿qué todo? ¿Qué es lo que más te gusta? Así de que me encanta esto de ser mexicana Pues en que todos nos apoyamos entre todos No dejamos a nadie Que somos bien chidos entre la raza, ¿verdad? Sí ¡Viva México! ¡Ay! ¡Citlali! Oye, hermosa Preciosa Sabrosa Ah, no, no, no A ver, una mexicana que tú hagas diario Eh, andar ¿Qué? Hacer comidas mexicanas Hacer lo más mexicano que yo sé hacer ¡Viva México! ¡Y a ti! Mi rey, ¿cómo te llamas? Rosenberg con flores Como maldades ¿Maldades? ¿Por qué, amigo? Porque me gusta ¡Viva México, cabrones! Carlos A ver, Carlos Una mexicana que hagas en la escuela O en tu casa O lo que te ocurra Llevarme Pasear a las muchachas Por todas las secundarias A la vez ¿Le bajas el novio a tus amigos? Sí, no pasa nada Que se consiga otra Ah, ok ¡Viva México! Bueno, pues ya vimos Que tan mexicanos Se consideran los monclovenses Y tú ¿Qué es lo mejor de ser mexicano? Yo soy Alex Hernández Y esto fue Hoy Coahuila Y esto fue un gran Y esto fue un gran